Nos vamos nuevamente con Richard Linares, amigos en pantalla, ya están viendo la rica receta que vamos a preparar hoy. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es el tiempo? Yo feliz viendo a Richard, tú sabes, como para tener yo también los hombros. ¿No están así bien estiraditos? Sí, claro. Mira, definitivamente no podía ser otro el que te acompañara en esta cocina que no fuera yo. En mi maracuchito. Tenía que ser yo que te acompañara porque yo quiero hacer esta receta en mi casa. Del Zulia a portadas. Hoy vamos a hacer unas arepas de plátano. Bueno, ya saben que los maracuchos sin plátano es como que no hubiesen comido, pero esta receta es facilísima porque vamos a utilizar el plátano verde y lo vamos a poner a zancochar. ¿Qué vamos a hacer con él? Precisamente lo zancocharemos hasta que se comience a abrir. Ahí estaban viendo el resultado final para que se empiecen a inspirar, ¿ok? Y empiecen a preparar esta rica receta. Además ya tienen los ingredientes. Primer paso, María Eugenia. Ok, tenemos nuestro plátano ya rallado, lo pelamos. Si usted lo quiere pelar antes de cocinarlo, pues hágalo, pero no es indispensable ya que al momento de cocinarse esa cáscara va a explotar. Entonces tenemos ya nuestro plátano rallado. Fíjense ustedes que él está completamente suelto. ¿Qué necesitamos aquí? Queso blanco, le vamos a poner un poquito de harina de arroz. Si no tenemos harina de arroz podemos utilizar maicena, si no tenemos maicena podemos utilizar harina de trigo, pero en fin, es algo seco que nos ayude a compactar. Vamos a tener nuestro suero de leche, si no tienes suero de leche puede utilizar leche líquida o crema de leche de esa para untar. Dios mío, yo no había visto todo esto, María Eugenia. Claro, polvo de hornear, el polvo de hornear ¿para qué? Para que ya se ponga mucho más crujiente y por supuesto sal al gusto. Entonces sin más tiempo vamos a empezar a colocar nuestros ingredientes. Primero el queso que no puede faltar. Bueno, la verdad es que él no va a tener ninguna orden, ningún orden en específico. Yo lo estoy haciendo así al ojito porque aquí solamente tengo dos plátanos. Así que es muy importante. Mire, y María Eugenia, ¿podríamos hacerlo también con plátano amarillo o plátano maduro? Más bien pintón. Más pintón, sí. Claro, maduro no nos interesa. Entonces colocamos nuestro polvo de hornear, va a ser suficiente, y la sal. Vamos a tener un poquito de cuidado con la sal porque recuerden que le colocamos el queso. Claro, para que no se les pase a la mano y después le quede muy salado. Eso es. Si acaso llegara a estar la mezcla muy, muy gruesa, cuando le agreguemos nuestro suero de leche, podemos agregarle un poquito de agua. Perfecto. Para que eso termine de amalgamar muy bien. Y esto va a agarrar textura así, con las manos no hay ningún problema, con la cuchara, como sea. No, bueno, yo lo estoy haciendo con la cuchara precisamente para unificar y permitir que todos los ingredientes se compacten. Entonces le agregamos el agua. O sea que no es necesario una licuadora, una batidora, no. No hay nada de eso. Fíjense que ahí va, mire. Ya se está agarrando forma. Exacto. Y le vamos a ir agregando el líquido poco a poco. Fíjense que en la receta no le coloco el agua porque sencillamente algunas veces no la necesita, otras veces sí, pero en este caso se la estamos colocando. Exacto. Y así vamos y vamos y vamos hasta que termine de agarrar la forma, ¿no? Es que ya está, ya está, sí. Ya está listo. Claro. Claro, súper fácil. Además, claro, es que no necesitamos que se compacte perfectamente y sea megamente uniforme. Es que sí se va a compactar. Sí lo va a lograr, sí. Claro que sí, claro que sí, porque yo lo que voy a dejar ahora es que se hidrate un poco la harina de arroz y luego sí le voy a meter las manos y la voy a amasar bien para activar ese almidón que tiene el plato. Y compacte a 100%. Claro, y la podamos hacer la forma de la arepa y todo. Es correcto. Bueno, amigos allá en casa los invito a que visiten www.benevision.com, sección portadas, aquí va a salir aquí abajo, aquí está, ahí lo tienen en sus pantallas, para que preparen esta rica receta que sé que todos allá en casa están locos por prepararla, sobre todo allá en el Zulia. Saludos a la gente allá en los puertas, gracias además a mi gente allá en la Constitución del Lago, en Maracaibo, en Cabima, en Ciudad Ojeda, para que preparen esta rica receta y los que no se ven de allá también para que prueben esa exquisitencia que hacemos allá. Pero al estilo Marujina de los Pellamosas en la cocina de portadas. Ahora nos vamos. Para Venezuela vamos a hacer Magic Man, Henry Silva y yo, vas a ver. Lo vamos a traer para acá, para Venezuela. Yo estaba sorprendida viendo a los pasos y él me dijo, ya verás. Ya vas a ver, ya vas a ver. Amigos, nosotros todavía estamos terminando de hacer esta rica receta de arepas hechas con plátano verde, riquísimas y por supuesto en homenaje a nuestra tierra zuliana, al Zulia, Maracaibo. Así es, así es. Entonces vamos a ver cómo quedó nuestra masa, que es lo más importante. Vamos a hacer nuestra arepa, claro. La podemos hacer del tamaño que deseen y sencillamente la vamos a trabajar de la misma manera que hacemos una arepa tradicional. La vamos a ir cerrando bien por los lados, la hacemos tan gruesa o delgadita como querramos. Perfecto. Ahí la colocamos en nuestro sartén calientito y la vamos a dejar allí. En un rato yo voy a preparar una para... Tú sabes, agarrar la técnica. Voy a lavarme las manos. Voy a lavarme las manos. Señores, yo voy a empezar a agregar los ingredientes o el contorno para que este plato esté bastante completo. ¿Cuáles elegimos? Y fíjense que acá tenemos caraotas. Uy, que están re fritas. Están riquísimas. Yo las probé un poquito en el corte comercial. También es una muy buena opción agregarles... Pero nunca usamos la misma cucharilla, señores. Claro que no. Eso es un punto curioso, un dato curioso. También deben agregar, por supuesto, la parte de los vegetales, que con una ensalada rallada sería perfecto. ¿Cómo le dicen los maracuchos a esta ensalada? Ensalada de verdura. Ensalada de verdura. Verdura rallada. Eso es. Bueno, fíjense ustedes, ya tenemos nuestras arepas completamente listas. ¡Qué muy es buena! Ustedes no escuchan cómo suenan, pero aquí está. Listo, listo. Si ustedes supieran cómo esto huele, la estarían preparando ya mismo. Yo sé que más de uno lo está haciendo. Sí, aquí ponemos la... Y el último contorno que no puede faltar para que sea aún más zuleana y más maracucho es esto que tienen acá. El queso. El queso. ¡Uy! Miren esto. ¡Qué rico! El queso lo pueden buscar en diferentes presentaciones, pero este sería el perfecto, el ideal. Claro que sí. El más concentradito, el más jugoso. Claro que sí. Vamos a ver, fíjense ustedes cómo ella parte. Uy, esto está bien, bien caliente. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. En la medida en que ella se enfríe, pues va a ir tomando más textura a las arepas tradicionales. Igualitas, pruébenla. No consiguen cualquier ingrediente que les falte. Recuerden que les dije que podía sustituir la harina de arroz por maicena, harina de avena o harina de trigo, pero muy, muy poquitito solamente como para que comparen. Así que sí, del otro lado de las pantallas nos están viendo desde San Cristóbal, desde acá, desde Caracas, donde sea. Y va a visitarlo a alguien, maracucho, le pueden preparar esta receta que la aprendió acá en Portada. Además, les invito a que visiten www.benevision.com, sección portales, que tienen todos los detalles para que la hagan.